¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, el canal donde aprenderás español de una forma fácil y divertida. Primero observaremos el video en inglés, seguidamente lo veremos en español con subtítulos, estudiaremos el vocabulario más importante y finalmente pondremos a prueba tu capacidad auditiva observándolo nuevamente, pero esta vez sin subtítulos. Ahora sí, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora veremos el video completo subtitulado. Necesito consejos sobre el primer beso de una pirata que no ha sido soltera desde que entró a la escuela. Ahora estudiaremos el vocabulario más importante. Me la pasé muy bien hoy. Me la pasé muy bien hoy. Estamos hablando de algo que ya pasó. También podríamos decir, pasé un momento muy agradable. Disfruté mucho. En el caso de una acción que esté ocurriendo en este preciso momento, utilizamos el presente progresivo. Por ejemplo... Estas personas la están pasando muy bien. O estas personas están disfrutando mucho. ¿Y luego? ¿La besaste? Igual yo. ¿Y luego? ¿La besaste? Quiere que el primer beso sea una experiencia inolvidable. También cree que esa chica podría ser su futura esposa. O sea, la madre de sus hijos. ¡Ay, Ted! ¡Qué tierno! ¡Eso es hermoso! ¿Entonces te dio miedo como a un bebé? Te dio miedo como a un bebé. En el habla hispana es más popular decir, por ejemplo... ¡Qué gallina! ¡Qué pendejo! En este caso Ted se acobardó como una gallina. La mayoría de la gente le tiene miedo o temor a las serpientes. ¿Qué? Oigan, eso no es cierto. Oye, no necesito consejos sobre el primer beso de... Una pirata que no ha sido soltera desde que entró a la escuela. Las noticias falsas son muy peligrosas. Dicen cosas que no son ciertas o verdaderas. Los piratas son vándalos que saqueaban otras embarcaciones. Muchas de las veces escondían sus tesoros en islas desiertas. Ahora pondremos a prueba tu parte auditiva, escuchando el video sin subtítulos. Me la pasé muy bien hoy. Igual yo. ¿Y luego? ¿La besaste? No, el momento no era correcto. Oye, podría ser mi esposa y quiero que el primer beso sea maravilloso. ¡Ay, Ted! ¡Qué tierno! ¡Eso es hermoso! ¿Entonces te dio miedo como a un bebé? ¿Qué? Oigan, eso no es cierto. Oye, no necesito consejos sobre el primer beso de... Una pirata que no ha sido soltera desde que entró a la escuela. Te agradezco mucho por haber observado el video. Si realmente te gustó, por favor suscríbete. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!